Con el objetivo de ordenar y mantener una buena imagen en la zona y alrededores donde venden sus productos, los comerciantes informales del Mercado La Parada realizaron una jornada de limpieza en las calles Juan Barreto y Domingo Torero. Esta tarea se inició a muy tempranas horas de la mañana, reunió a más de medio sin ganar de comerciantes y contó además con el apoyo del personal de limpieza pública de la comuna provincial. La preocupación de la municipalidad y de los comerciantes es mantener limpia en este sector, porque ya que se concentra en este sector bastante residuos sólidos y por eso es necesario hacer este tipo de jornada con la participación de la municipalidad y los comerciantes de este sector. Con la ayuda de un camión cisterna, todos provistos de escobas y palas, barrieron, baldearon y retiraron el barro acumulado en las aceras y pistas como producto del trajín diario y el comercio que se genera en el lugar. Tanto los comerciantes como los transeúntes se mostraron satisfechos con estas faenas de limpieza que según lo programado por la municipalidad provincial, se realiza dos veces por mes. Sí, algunos inclusive mantienen su sector en óptimas condiciones y bueno, también es crítico también que traen de otro lugar a este segundo lugar, por eso es necesario hacer limpieza. Estamos viendo dos veces por mes, cada quincena, hacer este tipo de jornada. ¿Cuántos comerciantes más o menos han participado esta mañana? Es el 80% de comerciantes que están participando. De esta forma se viene cambiando el aspecto de esta zona no solo con la limpieza, sino también con el ordenamiento de los comerciantes que ahora respetan las delimitaciones establecidas, a fin de no generar molestias a la población que diariamente acude a este centro de bastos y sus alrededores.